El documental de Rocío Carrasco nos ha servido para muchas cosas pero quizás la más importante de todas tiene que ver con que descubrimos que el vínculo entre Antonio David Flores y Rocío Jurado distaba muchísimo de lo que ellos mismos enseñaban frente a las cámaras. La coplera fue la primera en advertir que el hombre escogido por su hija no era una muy buena opción y también fue la primera en plantarle cara de un modo que nadie debe haber olvidado aún. Con ese poder supremo que suelen tener algunas madres de percibir el futuro mucho antes de que ocurra, Rocío Jurado fue capaz de advertirle a su retoño que no le esperaría buena vida si continuaba cerca de Lexgardia Civil. Las pruebas nos demuestran que no se equivocaba y aunque no contó con la dicha de ver cómo Rocío retomaba su poder y regresaba a la televisión, sí pudo darse el lujo de exponerlo ante millones de espectadores cuando nadie dudaba de él. Mirtha Legrand, la célebre presentadora argentina fue quien le brindó el espacio a la coplera tal como puede apreciarse en el material adjunto que constituye un valiosísimo recorte de archivo. En aquella oportunidad a la de Chipiona no le tembló la voz y aseguraba frente a todos que Antonio David Flores había atacado muchísimo a su hija y que incluso lo seguía haciendo. Ha sido una persona muy nefasta en la vida de todos nosotros, agregaba la folclórica con mucha templanza y hasta agradecía la llegada de Fidel Albiá como salvador. Aquella valentía a Rocío Jurado le salió muy cara, tanto que Antonio David la esperaba con una demanda a su regreso y ese fue el cimiento a partir del cual puede leerse una historia de idas y vueltas que jamás volvió a ser privada. El padre de Rocío y de David no podía permitir que se lo dejara tan mal parado frente a la prensa internacional, de modo que llevó a su suegra a la justicia y aquel procedimiento legal puede haber sido el mayor dolor de los últimos días del artista. Según han expresado los allegados a Rocío Jurado en más de una oportunidad, la enfermedad que terminó con su vida no le dio tiempo a que conociera el veredicto del juicio y ella se marchó pensando que debería abonarle a su exierno una importantísima suma de dinero pues pensaba que había perdido el litigio. Finalmente, eso no sucedió y Antonio David tuvo que hacerle frente a los gastos ocasionados durante el proceso, un inconveniente que ha tenido consecuencias hasta no hace mucho tiempo. Sin lugar a dudas, la entrevista de la jurado en Argentina fue el puntapié de todo lo que vino luego que a esta altura, ya es historia conocida.